Yo pienso mucho en la red como una red que acompaña, creo que mucho del trabajo que he estado realizando acá en el Centro de Cultura Digital, pero no sólo acá sino también afuera, creo que es una adentro y una afuera, tanto adentro como afuera el proceso de acompañar me parece que es bien valioso para poder tejer como estas redes, porque una red también puede ser tramposa, pero una red también te puede sostener, entonces para mí lo más importante ha sido este proceso de pensar desde un lugar de acompañamiento y de un lugar de aprendizaje mutuo, que es creo que lo que sostiene esta red, porque al final de cuentas acompañamos procesos educativos, acompañamos procesos que tienen que ver con esta red que es el internet que es infinito, acompañamos estos procesos dentro de las digitalidades, pero al final de cuentas también hay un proceso de aprendizaje mutuo y colaborativo que sucede cuando emprendemos proyectos, entonces para mí de ahí viene como esto de articular las redes, articular finalmente tiene que ver con el proceso de acompañar, con el proceso de aprendizaje mutuo, con el proceso de sostenernos también mutuamente. A veces suena muy utópico y a veces suena muy cursi, pero también creo que eso es necesario, como esta utopía también dentro de estos espacios de aprendizaje, es necesario volver a recuperarla, porque parece que lo hemos hecho todo, pero no necesariamente ha sido así y eso es algo que yo también he aprendido dentro de esta articulación que ha sido el emprender el acompañamiento. Bueno, creo que es muy importante, ahora que estamos con la tecnología después de la pandemia, que tenemos la oportunidad de cualquier persona utilizarlo, tenemos dos formas de podernos articular, por un lado por las redes sociales y por el otro lado con el sistema de comunicación, otra forma de utilizar la tecnología y considero que es muy muy importante, primero que nada es saber utilizar la información de manera positiva, también cuando uno va compartiendo o uno también está acostumbrado a revisar qué hay en las redes, primero que nada creo que es importante que cuando indagamos en las redes tengamos información positiva, educativa, que nos puedas permitir hacer un desarrollo de eso, sustentado también, no solamente que ah bueno, tengo esta información y lo comparto, pero no sabemos de dónde proviene y por eso también es muy importante analizar toda esa información y sobre todo si lo queremos compartir con otras personas, organizaciones, es muy importante sustentarlo para que les sirva a las otras organizaciones, personas y por el otro lado considero también que es muy relevante que al utilizar estas informaciones nos puede permitir tomar decisiones, no, decisiones que tanto personales, colectivas, comunitarias, no, o comunitarias, siempre con responsabilidad. Mientras me haces la pregunta de cómo nos articulamos en red pienso en mis redes, no, o cómo me he articulado yo en esas redes y también como a veces esas redes no siempre, no son eternas. Yo creo que nos articulamos en red no solamente en un momento específico sino a lo largo de la historia. La red en la que nos articulamos en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, es decir, yo me las imagino como nuestro primer círculo de confianza, los nodos con quienes nos comunicamos, padres, madres, amigos, amigas, primos, ¿no? Esos primeros redes, de pronto en otro momento de nuestra vida no es esa misma red, ¿no? Y eso no quiere decir que ésta se haya roto sino que se articula de otra manera. Entonces creo que esa articulación, si lo viéramos un poco gráficamente, no es solamente una red individual, digamos, o una red pequeña, sino que eso se va articulando además en la historia, ¿no? Y lo podemos ver hasta de un punto de vista dialéctico, o sea, imagino en una gráfica, ¿no? Cómo esas redes van evolucionando en manera de espiral que nos llevan a construir unos nodos, pues, enormes, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de construir amistades, conocimiento, pero también emociones, ¿no? Entonces yo creo que nos articulamos en red a través, primero, pues, de considero que a partir de afinidades, a partir de cosas en común, pero también a partir de los afectos, ¿no? Y bueno, yo no puedo dejar de pensar también que esas redes de pronto, pues, se rompen o se convierten en otras, ¿no? Porque también hablamos mucho de la romantización de la red, pero también hay que hablar, creo, de cómo esas redes eventualmente también se van transformando y vamos dejando ciertos nodos atrás, ¿no? Vamos dejando ciertos nodos para evolucionar, ¿no? En esa dialéctica de red. Gobierno de México Gobierno de México